El Banco de Trabajo El Banco de Trabajo Nos pide una y tenemos tres Y nos pide tres piezas de sujeción y tenemos diecisiete Excelente, Dan Ahora podrás triturar carne enemiga Como si fuera una sandía madura De acuerdo Eso está bien Echemos un vistazo a tu otro fusil Vale El otro fusil Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco Tendrás que usar balas perforantes Vale Estas balas vuelan sin desfiarse Y atraviesan el Kevlar en un dos por tres Vale Nos pide una de pólvora Tenemos dos Y nos pide tres piezas de sujeción recicladas Y tenemos catorce Bien, eso está muy bien Vale Aquí Vacío Silenciador de monitas Nos pide una de pólvora Y tres piezas de sujeción Tenemos once Como todo un desgraciado Vale Muy bien Coño Esto es adictivo Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo Vale Eh... Operación completada Como Juan, ninguno Vale Manitas y recogía materiales Usa tu salida de manitas Con las armas para mejorarlas Y personalizarlas En el banco de trabajo Usando materiales Roba materiales De las entregas de suministro Del ejército Caza animales Para intercambiar la carne Por materiales Muy bien ¿Tienes ganas de sacar a Guapo a pasear? Por cierto ¿Dónde está Guapo? Guapo A ver ¿Dónde está? Me dice que está por ahí Ah, ahí está, ahí Vale ¿Y ese cocodrilo qué? Esto será hermoso Vale, está ahí Guapo Vale Sí, tengo ganas de sacar a Guapo a pasear Ah, bueno, mira Aquí hay algo ¿Todo listo? La clase de hoy Será en el campo Ah, camisa de munición Equipo para el pecho Muy bien Eh... En arsenal Aquí Tenemos una nueva camisa Vale Eh... Cambiar A ver, tenemos A ver, tenemos Esta Camisa de munición Vale La estrella indica a lo mejor el nivel de tipo de prenda Que puede ser Sí Prenda nivel 2 Prenda nivel 3 Y la 6 de nivel 4 Y no sé si más para abajo Habrá alguna Bueno En tal caso Ponemos esta, ¿no? Equipar Perfecto ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Mira, lleva explosivos pegados al pechito Vale, perfecto ¿Algo más por aquí para cambiar? No Vale, pues venga Vamos a ver qué nos dice Juan Dani Tengo grandes planes para ti Pero antes Necesito que me consigas algo Ahora es cuando dices Juan ¿Qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer Ni hablarle Ni meterle en los pantalones Pero Juan Me dirás ¿Dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla Puedo marcarlo en tu mapa Ahí encontrarás a mi contacto Ella te contactará Y oye, Dani Si lo logras Te voy a dar algo por alejarme de la bebida Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida No es que tú me hayas salvado Solo Lárgate de aquí, carajo Tan fácil como fumar un puro en domingo Lo tiene empobrecido Vale 1200 Este no sé si se viene automáticamente conmigo Bueno, tal caso Vamos a echar un vistazo al mapa Uh, pues está lejos, eh Está lejos Vale, vale Colocar marcador Vale, perfecto Me dice que puedo ir por la carretera Seguramente pueda coger algún vehículo A la derecha Vamos a ir por aquí Vale Eh, no sé si habrá algún vehículo Vamos a ver ¡Ah! ¡Oiga! ¡Que me he caído! Espera aquí, a ver No sé dónde estoy ¿Por qué me muevo? ¿Me caigo? A ver Ah, vale, que estoy en un andamio Vale ¿Y cómo demonios subo? Ahora que me he caído Pues no sé si voy a poder subir Bueno, voy a ponerlo Voy a explorar ya que me he caído aquí A ver ¿Qué es esto? Imagino que será un... Un túnel de esos De los guerrilleros Que nos contó... Nos contó Clara Mira, ¿puedo coger el caballo? Sí, genial Genial Vale Eh, por ahí No me subo un caballo Desde el entrenamiento Luego con el caballo Tardamos poquito La torre de radio La torre de radio Que mencionó Juan Vale ¡Ey! ¡Cabrón! ¿Qué haces, tío? ¡Vamos! A ver Por aquí Viajando al destino Mira, veo vehículos también ¿Vale? Sé que se pueden coger vehículos Mira, un soldado pasando de él directamente Si estamos en 700 metros Ya nos hemos hecho... Me dice que para arriba Nos muestra los controles Vale L3, correr ¡Venga! ¡Uh! Vamos a otra mecha con el caballo, eh ¡Uh! Tienen perros también Bueno, a menos que vayas en un caballo Sí, ya pasé por muchos de ellos en Esperanza Despeja los puestos de control Sí, venga Vamos a abandonar Puesto de control Cuidado con las bandas de pinchos Si atravesas un puestos de control Conducido rápido Reventarás neumáticos Elivina a todos los soldados Y destruye el cartel de las FND Para capturar el puestos de control Podrás disponer de un guerrillo Explorador de vehículos Cuando captures el puestos de control Vale Con calma Espérate un momento ¿Me persiguen? Que estoy por hacer el puestos de control Venga No, quieto ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? A ver Eh, girar, desacelerar, usar, bajarse, saltar al caballo Vale Vamos a hacer el puesto de control Venga Que venga el cocodrilo Ahí arriba seguro que hay un soldado Ah, pues no No hay ninguno Vale Munición De no sé qué A ver Mira, tienen alarma también Como en los antiguos Far Cry Puesto de control Vale Atención Mátalos Venga ¿Dónde está nuestro amigo? Pua, está a tomar por culo Hasta que venga Venga Vamos a hacerlo nosotros Que tardaremos menos Que se me ve Qué guapo ¿Viene? Voy a cogerla No, no se te ocurra Eso es Vale, bien ¿Dónde está? Venga, tranquilo No ha sonado la alarma, ¿no? Uh, guapo Toma Tu filetón Que te lo has merecido Chavalate Buen chico Eso es Buen chico A ver ¿Tienes algo? Llave del puesto de control Vale, la tenía ese Vamos a seguir mirando A ver el resto de cuerpos Vale, vamos a abrirla Por aquí Usar llave A ver, ¿esto qué es? Piezas He remarcado en las opciones Que los objetos Que se pueden coger Que los indique claramente Vale Fusil de francotirador Oh, no Qué bien Una nota Vale Tened en cuenta Que los materiales peligrosos Deberán almacenarse En el fuerte Quito Sin llamar la atención El público Además, se fundamenta Para nuestra misión En la zona Dar el mensaje De que estamos aquí Para la gente Para inculcar esta idea Se ha colocado un anuncio Con aprobación oficial En cada puesto de control Tened en cuenta Que los guerrilleros Han intentado destruirlos Para lanzar un mensaje Contrapropagandístico No toleramos el sabotaje De los terroristas Vale Vale, pues aquí Tiene nada más que coger, ¿no? Vale, el cartel Hay que echarlo atrás, ¿no? Recoger ¿Eh? Fuera Lo que estoy buscando ahora Es el cartel, ¿no? A ver Tengo la llave esa Ha comentado algo De un cartel Ah, el cartel ahí Vale, ¿y esto cómo lo destruyo? Ah, disparando al vilo A ver Cien puñetas Se ha puesto en nuestro Hoy vamos a salir ardiendo El guapo Vale Bueno, pues es muy parecido A los otros Far Cry Tanto al 3 como al 4 El 5 no lo he jugado Lo tengo pendiente En los campamentos Lo que hay que hacer Es acabar con todos los guardias Evitar que den la alarma Y después Pues el El cartel Tirar los cien puñetas Vale, todo claro Venga, cogemos el caballo Y vámonos Que estamos a 250 Vale Bueno, no voy a poner a cazar caballos ¿Vale? Porque estoy seguro Que los caballos no hacen nada Vale, esto es una torre Que solamente servirá Imagino Nos bajamos aquí Esto nos abrirá el mapa Seguramente Vale, a la torre A ver Bien Besos Nada por aquí Vale Ha dicho que sigamos el camino A ver Por aquí no hay nada más A ver No A ver Sí, aquí hay cosas Eso que es Recoger metal Me la llevo Recoger Medicinas Nada más Eso es un tipo de munición Pero debe ser alguna más Que no tengo Venga, vamos Dejo el caballo Me voy a pie En armas ¿Qué tenía? Anda, mira Tengo el francotirador también Le probamos, ¿no? Un poquito Vale, me indica varias cosas En el mapa 40 A ver Espérate un momento Que allí hay alguien ¿Será este el contacto? No 40 metros No, no Me había aparecido Era alguien A ver Por aquí no hay nada, ¿no? Eso tenemos que saltar Seguramente Vale Ahora aquí Sigo con el francotirador Ahora cuando pueda Le ponemos Le damos uso Ah, este es el contacto Muy bien Vale Munición por aquí Nada por ahí Eh, ¿eso qué es? Trabaja para el ejército Para la libertad Bueno, los textos Los voy a ir dejando Así Si queréis leerlos Simplemente pausáis el vídeo Ya está Vale Porque si no Nos vamos a tirar más tiempo Leyendo texto Que Venga Me llamo Raiz Y hoy voy a ayudarte A robarle algo a Castillo ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido Perdón Me pareció que dijiste Uranio Oíste bien Oye Ya usé a mi último contacto Dentro del ejército Para buscar el uranio Para Juan ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme Puede salvarte la vida Te llevaré al viejo fuerte español Lo tienen guardado ahí dentro Vale Herramienta paracaídas Vale, ¿hay algo más para coger por aquí? Venga, te sigo Recluta o voluntario Recluta Salió mi número Así que cumplí con mi obligación ¿Tú? Voluntario Lo único que quería Era ser una soldada Ya sabes Portar el uniforme Ayudar a mi país Y descubrí que los únicos soldados Que Castillo quiere Son los fascistas ciegos Adictos a sus palacios Así que eres una traidora Sí Y no soy la única Hay un guardia apostado En la torre de vigilancia Más adelante Que nos dejará usarla Para explorar el fuerte También nos puede dar Información útil ¿Qué quiere a cambio? ¿Cuál es el problema? Vale Bien No te separes Uno Que no le dispares Así que infunda tu arma O te disparará Dos Si sobornas a esos agentes dobles Nos darán información militar Bien Armas no Peso sí Sobornos a los agentes dobles Algunos soldados Son agentes dobles De las FND Y tienen información valiosa Enfunda el arma Antes de acercarte a ellos ¿Vale? Sobornos a los agentes dobles De las FND Con pesos y ganos Las ubicaciones De los escondites De material de las FND Aparecerán en tu mapa Muy bien Ahí está Lo que quiero saber Es cuánto dinero Necesito para sobornarlo ¿Vale? A ver Vale Me pide 20 Y tengo 92 Dime lo que sabes Bien, mira esto Aquí puedes encontrar Algunas armas Muchas gracias Vale Escondite material Abrir mapa Vale Contrabando y agrano ¿Vale? Escondite material De las FND Vale Vamos a matarlo Eso es No quiero estar aquí Cuando tú y Ryze Hagan Lo que estén por hacer No sé si cargarme Lo puedo Con R3 Me lo podría cargar Con el machete Pero bueno Vamos a dejarlo Vale Eh... ¿Puedo usar el gancho O puedo bajar ahí? Vamos a usar el gancho Vamos a ver Según aquí Ahí me convierte Ah, vuelve con Ryze No me ha dejado A ver ¿Dónde está Ryze? Vale, vale, vale Espérate Que se voy yo a mi bola Y tengo que hacerlo con ella Venga Venga Venga, te sigo Venga Oye, aquí hay algo para coger Por cierto Nada Vale Vale Ah, mira Si es que me... Para revisar a los soldados enemigos Y ver sus debilidades Apuesto a que Juan Ya te dio Como de la herramienta adecuada Como de la herramienta adecuada para el trabajo Reconocimiento Usa la cámara del teléfono Para hacerle reconocimiento a la ubicación Y marcar soldados Marcar soldados y revelará sus puntos débiles Usa el banco de trabajo Para construir e instalar diferentes tipos de munición Para tus armas Vale Vale Vale, espera un momento Que aquí veo más cosas para coger Bien ¿Eso qué es? Batería Metal, metal, metal ¿Y esto? Más metal Vale Ahí está el banco de trabajo Muy bien Venga La cámara del teléfono Vamos a ver A ver Ahí tenemos un guardia Colocar marcador Vale, uno ¡Ay, que me he caído! Joder No me ha pasado nada A ver Me he puesto a andar con el teléfono en la mano ¿Veis lo que pasa cuando vamos a tontas con el teléfono, chicos? Esto es un claro ejemplo A ver si me deja subir nuestro amigo el cocodrilo Vale A ver Vale ¿Dónde va guardias? Ahí Munición perforante ¿Vale? Este que... ¿Hasta qué munición era? Munición perforante Vale Me tengo que fabricar munición perforante Bueno, veo, veo Hay dos guardias Munición perforante Vale Con poner el curso por encima de ellos Vale No falta Ahí está el oficial a cargo Álvarez tiene la llave de la mería Ten cuidado, Dani Tiene un rango superior En el ejército de castillo Eso significa que está mejor entrenado Es más rápido con el gatillo Y un maldito hijo de puta Vale Vale, entonces son tres soldados Uno, dos y tres Y el teniente, ¿no? El capitán, el capitán No hay más, ¿no? Tiene ninguno Vale Vale Pues tampoco parece muy difícil Este fuerte es la base más protegida de la isla Estos soldados cuentan con armaduras y cascos Nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo Y luego ve a robar ese uranio, Dani Vale Necesito... ¿Cuál es el arma principal? ¿El dos y el tres? A ver Es el francotirador Vale Pues necesito balas perforantes para el francotirador Balas estándar Cambiar Eh, munición de imoblitar Aplicada actualmente Y no me deja poner perforantes a este Ah, sí, aquí Modificación Ah, pero me falta pólvora Que no tengo Me cago en la leche No tengo Espacio para cañón Te faltan materiales Mira de manitas A ver, ¿qué es esto? Mira a coj de manitas Me falta pólvora también Vale, pues de momento No puedo hacer munición perforante Por lo que veo Vale, entonces el arma principal uno ¿Qué munición te compuesta? Vacío Balas estándar Vale Sin blindaje No, necesito perforante Eso es Vale En... Me lo he hecho En... En el fal Vale O sea, que tengo que acabar con ello Con el fal Podría servir aquí Solo no aterrices en medio del fuerte ¿Sí? Con esta Vale A ver El paracaídas ¿Cómo Tengo que filtrarme? Vale A ver, ¿qué dice? A hablar ¿Cómo me equipo el paracaídas? ¿Se hay? ¿Desde aquí a lo mejor? No Yo creo que... Voy a tener que saltar y usarlo ¿No? Imagino que será como en los antiguos Far Cry Te tirabas y le dabas un voto cuando estabas en el aire A ver, voy a revisar a ver si lo tengo No, el arsenal ¿El paracaídas está por ahí? ¿Aparece por aquí? A ver, inventario a lo mejor Piezas Recursos Materiales Otros a lo mejor No ¿Dónde demonios aparece el equipo? Es que no sé dónde me aparece lo del... Si llevo el paracaídas A ver Sistema Inventario debería aparecer, ¿no? Materiales de impresión Recursos No Canjeables tampoco Otros tampoco Logística Ah, mira, aquí herramientas Ah, vale Lo tengo ya Directamente Mientras caes Usa círculo para desplegar el paracaídas Vale Pues ya Es como los otros Far Cry Por lo que veo Entonces yo debería correr, saltar Y ahora utilizar la paracaídas Vale, no ha visto Vale Debo tener cuidado Te ha dicho que tocaraba la alarma Mierda Pues lo he echado fatal Lo he echado fatal, tío Lo he echado fatal, tío Lo he echado fatal, tío O sea, dan la alarma Y se jode todo Y el problema es que no tenía pólvora Para hacerme para el francotirador Vale 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 Claro, la historia está en que debería caer con el paracaídas A lo mejor por esa zona de ahí Intentrar Infiltrame de forma más sigilosa Uno, dos, tres Es que solo hay cuatro soldados Pero a mí me han aparecido más A ver si es que hay alguno más oculto Que no se ve Vale La alarma está ahí Vale Alerta, Dani Vamos por aquí A ver Algo se mueve el agua Ah, es que ahí hay más soldados Hay más soldados Vale Pero ese está descubierto No se ha enterado No se ha enterado nadie Están un poco busca Pero nada más No me jodas Se han tocado la alarma, tío Cabrones, tío Toco la alarma, tío Han oído el disparo, tío Es que no tengo silenciado En el francotirador Vamos a ver por dónde voy Por aquí Hay más Hay soldados por aquí Por la escalera Esto lo tenía que haber hecho antes Munición perforante Pero yo juraría Que tenía silenciador En las armas Pero bueno No en el francotirado Lógicamente Pero sí en las otras A ver Aquí hay algo Dejemos al cocodrilo De momento ¿Han oído? Espero que no Porque ha sido Una eliminación Con machete Para Nos maten un poquito más La alarma tiene que estar Para atrás Lo perdí Aquí, aquí, aquí No sé quién está dispando ¿Estarán disparando al cocodrilo? A lo mejor Encontré la alarma El uranio se encuentra A ver A ver A ver A ver A ver No tomaron nada Ni nada Para tirar A ver Viene nuestro amigo El teniente El teniente ha caído Bien Capitán Vamos Mierda Muévete 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 Cuidado Vale Ahí está Veanlos No, no le voy a dar otra vez De la valla Muy bien Venga Vamos a por el que queda Vamos, guapo A por ellos Aquí dentro hay uno No, ahí dentro no está ¿Dónde está? Ahí Fuera Ya Hemos liado una buena Pero nos ha salido medio bien No, hay más enemigos Vale Joder, no dejan de venir de aquí La alarma está destrozada No puede ser Venga, guapo A por Ya A ver si es que a lo mejor no dejan de venir La alarma está hecha polvo O sea que Chatarra Me la llevo Venga Hace falta la llave de la armadilla El cadáver del capitán ¿Dónde está? Con eso conseguiré el uranio De Juan Venga Ahora El uranio Bien Juan, tengo tu maldito uranio Entonces trae tu traseo de regreso Espera Que cojo Qué emoción Pólvora Bien Claro, no sale de venir guardias Pero la alarma está Pero la alarma está Ah, bueno Es que Vale, ya sé lo que pasa Que hay unos coches ahí fuera Venga Venga, baja Por aquí Tengo que terminar con esto ya Y ya está Despejar la zona Mira, ese se va para allá adentro Ahí Por ese Vale Vale, ese se va para allá ¿Dónde? Venga, vamos a por este ya Es el que queda A por ella Por ella o a por él No sé Ahora Cómetela Cómetela Eso es Bien Bien Bien, guapo Bien Pero es que no dejan de venir guardias La alarma está Yo creo que le ha tumbado Creo que le ha disparado Y le ha hecho polvo A ver Queda un guardia ahí nada más Lo mejor es que sea así la misión Vale Ya no hay ningún guardia A ver si siguen apareciendo o no Vale Parece que no Vale Tranquilo Vamos Tengo aquí cositas para coger Bien Plata Aquí hay cositas Mira Guapo necesita ayuda O sea Quien es que no dejan de venir Vale ¿Ya? Ahora sí Vale Es que había algún guardia más Por el suelto Sí, la rama está destruida O sea que Redimar Venga Tranquilo Buen chico Este seguramente le podremos evolucionar Y mejorar A nuestro amigo guapo Mira Punición Vale Bueno, pues ya lo tenemos Aquí no hacemos nada, chavales Pirándonos A ver Eh, no Tengo que bajar Por ahí Está en el campamento de Clara Se podía viajar de forma rápida A ver Viaje rápido Sí Vale Vamos a entregarle esto a Juan Hola Están haciendo la cena ahí Oye Oye, Juan Esto es resolver, Dani Uranio empobrecido Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los ochenta Los yanquis la usan para sus tanques y balas Come pingas Suena peligroso Eres un superhéroe, Dani Lita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración Genial ¿Y qué coño es esto? Esto Eso es supremo Parece un lanzacohetes Sí También funciona así Una cosa más Quiero que conozcas A Tostador Los dos combinan como el fuego y la furia Sí que sabes resolver, Juan Claro que sí Vale, pues tenemos dos armas nuevas El Tostado, que es un lazallamas Y el tan supremo ese Es Terminador ¿Tienes hambre, Juan? Que es una especie de lanzamisiles, no lo sé Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré Hola, compadre Los supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Dani Llevan artefactos que pueden hacer realidad tus sueños de caos Revisemos ese supremo Es una mochila con cohetes, ¿no? Madre mía El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de supremo Lo necesitarás para crear tus artefactos Anda, vale, vale Elige un artefacto, Dani Este es un... Ah, 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 ah Corte el molotov Vale Pelota de beigüe, distrae los enemigos cercanos Esto es muy bueno, vale Y esto es corte el molotov, vale Va a hacer una ninguna modificación Venga, voy a elegir No, no me deja elegir la... Vale, espera atrás A ver Granada de percepción Estadar Excelente Ahora ve a hablar con Clara Hora de poner a prueba ese supremo Vale ¿Dónde está Clara? A ver si me lo muestra Ve a hablar con Clara Hora de usar ese supremo guerrillero Aparatos Abre L1, mantén el sector de armas y selecciona un aparato Vale, lanza el aparato equipado Vale, sí, es lo que he echado yo en falta antes Corte el molotov, granada, además Vale No, no tengo nada que decir Ha subido nivel, nivel 2 Armas y equipos nuevos disponibles en los traficantes de armas de Juan Bueno Arrillero nivel 2 Muy bien Venga, ahí está Clara Vamos a hablar con... ¿Usted me ha visto por aquí? Bueno, un reloj Equipo para las muñecas Ah, le echamos un vistazo Derroca ahora el régimen Derroca al régimen para aumentar tu fuerza Para ello, completa operaciones Captura objetivos militares Destruye robas, suministro militares y recursos Muy bien Vamos a ver qué nos dice aquí nuestra amiga Clara No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro Es nuestra gente, Dani La golpean, torturan y envenenan Hay un campo en esta isla Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos Ahora hay que terminar el trabajo Julio te espera en un granero cercano Muy bien Fuego y furia Acaba con ese campamento de esclavos Suerte Oye ¿Dices algo? No, vale A ver, lo primero Tenemos un reloj por ahí en equipamiento A ver Aquí, sí Hay algo nuevo Tenemos la pulserita que podemos llevar O el reloj chulo ¿Sabes? Me mejora mucho la defensa general mientras corres Lo equipamos Perfecto Vale, más cositas A ver El fall Vamos a ver los accesorios Vale Inspeccionar Tú ya va, vas Munición, perforante La mira de hierro Vale Cuatro modificaciones para instalar en el banco de trabajo Vamos al banco de trabajo Lo primero Sí El banco de trabajo que está abajo Donde está Juan, ¿no? Sí Vale, el arma principal Uno Que en este caso son los fusiles Vale, el fall concretamente Vale, tenemos Equipado con munición perforante Aquí podemos cambiar algo Espacio para el cañón Vamos a ver El silenciador Esto es Vale, ya está instalado Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Freno de cañón Reduce el retroceso Reduce los fogonazos Silenciador ruso Reduce ligeramente el ruido del arma Afecta mucho el alcance efectivo Se sobrecalienta rápido ¿Y qué diferencia hay entre este y el otro? Afecta mucho Es de nivel 2 Con lo cual doy por hecho que será mejor, ¿no? Y luego el silenciador estadounidense Cere ligeramente el ruido Afecta ligeramente Bueno, pues no sé cuál coger Voy a poner este, venga ¿Me deje instalarlo o sí? Vale El estadounidense Voy a probar, a ver Vale Lo demás está bloqueado Vale, aquí tengo Mira de hierro Tengo instalada La mira de hierro Pero no tengo Me faltan materiales Pólvora Y piezas de sujeción Vale Vale Por cierto, el silenciador ruso O sea, el estadounidense Si pongo el otro Mira, en velocidad mucho menos Y el otro es el peor, ¿vale? Imagino que el mejor de todos será este Bueno, el mejor será el de nivel 4 El manita SMK2 Vale Muy bien ¿Y esto qué es? Amuletos Equipo amuletos para obtener máximo estilo guerrillero Ah, amuletos a las armas Vale, vale Bala encamisada Para que no pase frío Dice La andanza La andanada de costado No dejes que se moje la pólvora Venga, eso Vale, ¿y esto qué es? Aparencia Personaliza la apariencia Esto no afecta los atributos Ah, bueno Pues es una skin, ¿no? Venga, esta mismo Vale Muy bien Eso respecto al fall El MS-16 A ver Tiene munición perforante Vale Tengo el silenciador de manitas Vale Que puedo instalarle también el estadounidense Que es mejor Bien Y aquí Espacio para la óptica Me faltan materiales Vale Y aquí lo único que me deja cambiar Es la apariencia Pues vamos a poner esta Vale Y ahora vamos con el francotirador Que es sobre todo lo que yo me quiero Mejorar En la más principal 3 Tengo puesto A ver Fusiles Fusiles de francotirador Ahí está Vale A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Balas estándar Munición perforante No tengo pólvora Así que balas estándar De momento Espacio para óptica Mira Me faltan Me faltan materiales No puedo hacer nada De momento Vale Y aquí puedo meter algo más Un silenciador Que no tengo materiales Me faltan Piezas de sujeción Y pólvora Vale Bueno Vamos a cambiar por lo menos la apariencia Ves Vale ¿Y cómo quedan las cosas? Vale A ver Déjate un momentito A ver si me permite sacar el arma Por aquí Vale Yo esta no la quiero Quiero cambiarla Por el Francotirador ¿Cómo lo cambio? Ahí la cosa Eso tiene que ser Aquí en el arsenal Vale Aquí lo tengo que cambiar Cambiar Y nos ponemos Esta Eso es Dejo el lanzallamas Que no me convence Mejor en la del francotirador Arriba Vale A la pistola Le podría haber hecho alguna mejora Pero bueno Es que prácticamente No la utilizo Vale Y Costelos molotov Granada de perfección Pelota de béisbol Vamos a ir con la pelota de béisbol De momento Vale Y Para lanzar A ver que dice El supremo Siempre hay un detalle Siempre Los supremos Están en su fase experimental Necesitan reposar Un poco Después de usarlos Ya sabes Para que no se sobrecarguen Y te maten Pudiste haberme dicho eso Antes de que me lo pusiera En la espalda Haz que ese supremo Se alimente De la sangre De tus enemigos ¿Qué? Ya lo verás Dani Ja 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 Ya lo verás Vale Los supremos Tienen habilidades únicas Activa tu supremo L1 más R1 Cuando elimines a soldados Tu supremo se recargará Mucho más rápido Vale Curioso No sé si probarlo aquí A ver que hace L1 más R1 Vale ¿Cómo lanzo La pelota de tenis Que la tengo equipada? A ver ¿Así? Vale Perfecto Ya lo he pillado Vale Bueno Antes de nada Os acordáis que aquí En L2 R2 Zoom Aquí teníamos cositas Para coger ¿Puedo hacer un viaje rápido? A ver si me deja hacer Un viaje rápido No me deja hacer viaje rápido ¿No? A ver No El viaje rápido Me lo deja hacer A asentamiento ¿No? Por lo que veo Vale Ah No está disponible Durante la misión Vale Y la misión Me manda Aquí Vale Pero yo ahí de momento No quiero hacer nada Quiero desviarme Aquí Contrabando Y ya rano Vale Recogí a caballos No me deja Es que me he dejado cositas Vale Bueno pues tengo que tirar No me queda otra Vale No me queda otra Bueno bueno Está interesante ¿Qué hago? Voy con El caballo Vale O voy a pie Por si me encuentro Cosas interesantes Voy a ir a pie Vale Por si voy Encontrándome con cosas Que me pueden interesar Venga vamos Mira un coche Vale A ver Oigo algo por ahí Mira Soldados Cuidado Estás condenado Vale ya está Bien Hemos rescatado A ver si nos da la gracia Los del traje rojo Se han ido escopetados Cuando han visto problemas Han dicho Salimos Es que recuerdo Que por ejemplo En Far Cry No me acuerdo Si era el 3 o el 4 Cuando rescatabas Mira Allí Vamos a usar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aparte que ya ha salido Toma Toma ¿Ya está? Vale Venga tú eres libre Nárgate Gracias Venga tira Y ahora que pasa por ahí A ver Bueno mal que tenemos a guapo Acariciar Acariciar Puedo coger Puedo coger el coche Pulsar así De conducto Si Lo mire A ver si me puedo tirar marcha Todo esto Bueno estoy probando un poco El tema de los controles Según el mapa Ahí tengo recogida Caballos Caja de libertad Ahí vamos Necesitamos recursos 180 metros Venga vamos Oigo como gruñidos O rugidos Pero Mira Hay guardias ahí Vale la caja de libertad Está a 93 metros Por ahí Si lo que quiero saber Es como subir Imagino que por aquí Ajá Por aquí es Venga chavales Que la espera La espera mereció la pena Está ahí Aquí Aquí está No Este es el banco de trabajo A ver A ver ¿Dónde estoy exactamente? Caja de libertad Según estoy mirando A la derecha Está A ver Ese es el cocodrilo Tiene que estar Subir Ah que puedo subir arriba Vale Y de aquí A ver ¿Dónde demonios está La caja de libertad? Ahí está el banco de trabajo Ah mira Allí hay algo Esto que es Chatar No pero eso no es Eso es el pedido La caja de libertad Está Metida ahí arriba Vale Y allí como subo Tendré que subir A lo mejor por aquí A ver 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 Voy a seguir dando Un poco la vuelta A ver A ver A ver A ver A ver A ver De ahí Un perro Vale Estoy hasta que tengo que subir ahí Vale Vamos por aquí a ver Vale Hay el gancho La caja está ahí arriba En esta pequeña montaña Para ver Cómo me pone Subo Joder Pues encima Que he venido hasta aquí Mira Ajá Por aquí Tienes que fijarte mucho Es que también es verdad Que es de noche Y ya sabes lo que dicen Cuando es de noche Que todos los gatos son pardos Aquí está mi cajita Que me ha costado mucho Llegar hasta ella Perfecto Masía supremo Material de manitas Muy bien Vale Eh Nos tiramos en paracaídas Este es el hombre perro Venga Vamos a seguir por aquí A pie Son 300 metros No sé si tardan en llegar Eh Vaya La tirolina es en el sentido Inverso No Pero aquí hay otra Por aquí Por cierto Eh Granadas Sí Mejor Ese icono que aparece ahí Vale Vamos todos rectos Podríamos bajar por esta carretera Espérate Justo a donde está A la derecha Por aquí De hecho me dice que hay un coche Vale Y ahora justo a la derecha Según está mirando Por aquí Necesito tu luz Muestra ¿Qué es esto? Una urna Ah Me da experiencia Vale Sigamos Por aquí Por aquí El objetivo está A 170 metros . Necesito tu luz Julián. Salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Vale, objetivo completado. Vale. Guantes contra el fuego. Equipo para las muñecas. Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Anda, una máscara de traje protector. Protege tus ojos del veneno. Vale. La máscara para el veneno. Y los guantes que estarán... Zapatillas. Imagino que estarán por aquí. Se pueden... No. ¿Dónde están los guantes? A lo mejor aquí en accesorios. Sí. Guantes contra el fuego. Vale. Vaya brindaje tenemos. La situación apropiada para mantenerte con vida. Sí. La herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Muy bien. Bueno, chicos. Antes de acompañar a Julio a la misión. Vamos a parar aquí. Y lo dejamos en este punto. Y como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado ocho minutos. Mandaros un saludo. Seguimos... Seguimos viéndonos por el canal con otro capitulito de este. Parkrai 3. Un saludo amigos. Cuidaros. Apocalipsis.